A pesar de las caídas de las últimas semanas, estas a día de hoy encajan dentro de los parámetros normales. Y esto es así porque lo único que está haciendo el título es apoyarse en la cresta del impulso alcista previo, típico movimiento que se produce dentro de las tenencias alcistas cuando se trata de corregir o ajustar los accesos previos o fases de reacción. Dicho esto, no podemos perder de vista el soporte que presenta Repsol en los 14,80 euros, puesto que de perforarse podríamos adivinar una potencial formación de implicaciones bajistas en cabeza y hombros con objetivo de caída en las inmediaciones de los 13,50, 13,75 euros. Pero mientras este soporte no se perfora en cierres, lo cierto es que toda aproximación al mismo se puede interpretar como una oportunidad de compra al hacerlo en niveles de soporte importantes. Es ahí donde la ecuación rentabilidad-riesgo con stop loss por debajo del mismo se hace óptima.